Bueno, y desde el inicio de la pandemia y sobre todo de la alerta en nuestro país, se había indicado que los niños eran vulnerables, pero no tanto como los adultos mayores. Sin embargo, conforme ha avanzado la pandemia en nuestro país, estas hipótesis han cambiado por completo. Hasta la fecha hay varios niños y adolescentes que se encuentran internados con complicaciones de salud en centros asistenciales dedicados a esta situación, al COVID-19. Desde aquí al Hospital Roosevelt hemos atendido a 400 niños con casos muy sospechosos y se han hisopado con la PCR, han hisopado nasofaringeos. De esos hemos tenido 160 niños positivos, los cuales hemos ingresado acá a la institución, que tenemos áreas destinadas para estabilizarlos, tratarlos, algunos con la gravedad y porque aquí hay subespecialistas que quedan y los demás los referimos a los hospitales de referencia. De estos 160, más o menos 30 de ellos han requerido área de shock y cuidado crítico. Afortunadamente, 27 de ellos han salido adelante. Hemos tenido tres defunciones de estos pacientes. Me parece que el SIGSA nos ha reportado dos y uno está en proceso porque es de muy reciente. ¿Niños de qué edad aproximadamente? Nosotros hemos tenido una variante de recién nacidos que han salido positivos. Niños recién nacidos que se han contagiado en casa. La pediatría que cubre hasta 12 años, pero hemos tenido pacientes hasta 18 años porque son niños ya adolescentes que siguen en Fundanier, que es de enfermo renal, siguen en la unidad de reumatología, que son enfermedades autoinmunes, siguen en la unidad de endocrinología, entonces sí hemos atendido también niños y adolescentes mayores.